vaya vaya creo que está amaneciendo y en efecto esto es algo de lo más típico en los entornos naturales en donde el ser humano no ha hecho cambios tan notorios por el otro lado en la ciudad todo es muy diferente pero detrás de este sonido se encuentra una lucha del día a día entre estos miembros del corral por cierto alguien más aquí extraña la vida del campo dale un like a este vídeo si es así en fin vamos las especies de este tipo aparte de ser útiles como fuente de carne producción de alimentos y auxiliares en el entrenamiento de piernas poseen una configuración completa ya que tienen despertadores incrustados de cierta manera los gallos traen consigo uno de los sistemas que por hecho deberíamos tener todos los humanos cierto o pensándolo bien también poseemos un sistema similar al que poseen estas especies verás en la antigüedad diversos habitantes llevaban una vida diferente a la que llevamos hoy en día dormían a las horas adecuadas y despertaban antes del amanecer algo que hoy en día es muy poco común las especies del planeta utilizan este reloj biológico que viene incrustado en sus organismos para ahorrar tiempo energías y planear distintas actividades a lo largo del día aunque algunos otros en realidad no poseen otras actividades aparte de dormir vaya que suerte tienen algunos volviendo a las aves de corral las cuales aparecieron hace aproximadamente 9000 años en el norte de china y que desde ese tiempo comenzaron a ser útiles para diversos propósitos entre uno de los cuales eran servir como despertadores siguen los ritmos circadianos el cual por si no lo sabía son ciclos naturales de cambios físicos mentales y de comportamiento que experimentan los organismos tales como animales plantas y humanos en el transcurso de las 24 horas del día en los gallos funciona de esta manera estas aves anticipan la llegada del amanecer para adelantarse en la búsqueda diaria de comida nuevas gallinas y otros territorios que espera que dijiste que tiene que ver los territorios con el canto que producen estos animales en efecto posiblemente no lo sepas pero hay algo mucho más importante que simplemente cantar para despertar al dueño de la granja y recordarle que tiene responsabilidades que cumplir con su ganado suele olvidarse de esto algunas veces y que comen los pollos cuando esto sucede bueno eso es otra historia la defensa de los territorios se manifiesta cuando uno de estos hacen este ruido que a veces no deja dormir pero si un gallo en el vecindario tiene un reloj interno que está programado un poco antes también puede estimular a otros gallos para que canten temprano en efecto el canto del amanecer del gallo es en realidad una forma de establecimiento y defensa del territorio que existe alrededor dicho de otra manera para los humanos es algo tan simple escuchar este sonido de estos animales aunque en el mundo de las aves de corral cuando esto sucede comienza una batalla para demostrar quién es el verdadero dueño de las tierras según los gallos por supuesto cuando un miembro de esta especie canta está enviando una señal a los otros gallos que se encuentran a su alrededor que si estos intentan entrar ilegalmente a sus terrenos aprovecharse de su alimento y de sus gallinas o simplemente entrar por alguna otra razón estarían retándolos a una pelea algo así como una advertencia que te encuentras por el camino que te dice que retrocedas ya que puedes encontrarte con algo no muy agradable si continúas por ejemplo una zona plagada por osos salvajes o leones dime cuál prefieres supongo que ninguna de las dos opciones cierto después que hemos visto acerca de los gallos y sus territorios probablemente en tu mente te preguntes qué pasa con los que desobedecen estas advertencias y entran por la fuerza bueno no mucho por lo general pero si eres un ser humano el gallo te verá con malos ojos si te atacará en cambio si eres un gallo se desarrollará una lucha entre ambos para demostrar quién es el dueño de la zona estas peleas suelen terminar en algunas ocasiones con un vencedor y creo que lo demás no hace falta mencionarlo ya que todos sabemos bien lo que pasa y lo que ocurre después en el mundo animal las segundas advertencias no existen una vez que se desobedece una regla las consecuencias pueden resultar muy fatales ahora todo tiene sentido los gallos son tipos de los que deberías de cuidarte estas aves a menudo cantan desde un punto de vista por encima de su territorio y todo lo hacen con un propósito digamos que tratan de que los demás sean conscientes de su presencia y tengan cuidado y claro por supuesto también para que sus cantos viajen más lejos lo cual al final del día esto resulta más importante entre más lejos se manifieste el canto de un miembro del gallinero tendrá más lugar para moverse y más terreno para gobernar a no ser que una desgracia le ocurra a este lo sé es inevitable pero en algún momento de la vida de esta especie esto tiene que llegar a suceder de no ser así de que se alimentarían los humanos en este caso algún otro tendrá que tomar su lugar aunque para este tiempo la zona ya tendrá nuevos dueños y será más difícil recuperar las tierras que se han perdido aquel que tome el lugar del anterior tendrá que liberar una serie de peleas en contra de otros de la misma especie por otra parte las luchas entre estas especies no sólo son por territorios en algunas ocasiones por el alimento cuando el alimento es insuficiente o simplemente los pollos se llegan a disgustar de la comida sólo quedan dos opciones morir de hambre o canibalismo acaso creías que sólo en la naturaleza salvaje ocurría este fenómeno pues no estas aves de corral suelen experimentar esto también se han registrado casos como estos en diferentes zonas de estados unidos si las aves tienen que luchar por comida y agua o si siempre tienen hambre aumentarán el picoteo otras de las causas de este tipo de problema puede ser debido al estrés o en su dado caso por una mala práctica relacionada con el cuidado de ellos cuando un ave experimente el estrés comienza a atacar las plumas el peine los dedos de los pies y el respiradero de otro individuo una vez que se ve una herida abierta en el ave el vicioso hábito del canibalismo puede extenderse rápidamente por toda la bandada en pocas palabras todos comienzan a atacar poco a poco a la herida hasta dejarla sin vida este es uno de los comportamientos más comunes debido al encierro y la falta de alimento y en efecto esta es la otra cara de la vida doméstica de manera muy parecida algo ocurre entre los gatos cuando la hembra ha tenido a su llamada de cachorros recién nacidos en algunos casos éstas deciden comérselos desde un punto de vista humano es un motivo de rechazo pero no obstante el punto de vista animal es un poco diferente al de nosotros y suele ser una práctica bastante común en realidad existen razones por las cuales la madre de los gatos decide optar por tomar esta decisión gran parte de los casos debido a una escasa alimentación las crías de estos animales nacen con algunas deficiencias tales como alguna enfermedad deformidad en el organismo o simplemente la gata considera que las crías que ha tenido no son lo suficientemente fuertes y resistentes para sobrevivir en el entorno de acuerdo a las investigaciones estos suelen ser los motivos más comunes por las cuales suceden estos comportamientos agregado a esto también lo hacen para evitar un posible contagio entre los demás esta suele ser una medida de protección si en dado caso alguno tuviera una enfermedad las gatas suelen detectar estos problemas debido a su increíble sentido del olfato estas cosas pueden sonar crueles pero se trata tan solo de la selección natural por la cual se rigen todas las especies de una forma u otra en fin nos vemos en un próximo vídeo